Ay, hijo mío, te voy a extrañar tanto. Está bien, mamita, pero por favor deja de llorar, porque si no, yo voy a llorar también. Es que yo nunca me imaginé que me iba a separar de ti así tan pronto, mi Jaimito. Apenas tienes 20 años, hijo. Tengo 22, mami. Para mí siempre vas a ser mi bebé. Ah, sí, mamita. Ay, hijito. Dale, dale, dale. Ya, Franklin, así quedamos. Ay, ay, ay. Me encanta cuando un plan se realiza por mi madre. Madre, ¿qué pasa? ¿Por qué estás moqueando? Se ha puesto un poco sensible, hermano, porque ya me voy de viaje. Ah, su madre. No, no, vieja, no hay momento de ponerse triste. Al contrario, hay que estar alegres, hay que estar felices. Acá mi hermanito menor, el menor de los González, va a cruzar el charco y lo va a hacer con éxito. ¿Sí, hermano? Sí, sí, hermano, el cielo es el límite. ¿Qué es eso? Esa es la actitud. Bueno, está bien, está bien. Tienes razón, tengo que ser alegre y orgullosa también por mi hijo. Ya, voy a dejar un ratito la tristeza. Por supuesto. ¿Sí? Y vamos a ir a almorzar. A que coma su último almuerzo. No, no, mamá, ya, pero mamá, disculpe, pero no sé si es que vaya a poder comer, porque tengo que estar a las dos de la tarde en el aeropuerto. Como que no, hijito, recién es mediodía. Tienes tiempo de sobra para almorzar. Además, en España jamás vas a comer como aquí en Perú. Eso es verdad, eso es verdad. En ninguna parte del mundo vas a comer como en el Perú. Y más aún, si cocina mi vieja, pues. Yo no, tú sabes. Además, te he hecho un buffet delicioso. ¡Échale! Te he hecho tu sangrecita, tu crá pulgra, tu papita a la guancadina, una caucita. Bueno, un montón de cosas ricas y, por supuesto, tu chaufe. Ay, 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 qué re que cheche, ¿ah? Bueno, me apunto. Está bien, mamá. Está bien. Vamos a comer con la familia. Como, mi amor. El mentirio es fácil. Ve. Vaya, 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 vaya. Vamos, mamá. Ahorita voy. Me van sirviendo. ¿Qué? Ese perrito flaco. Es un hombre, ya. Mmm. Buenazo. 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 Bueno. Ah, delicio. Másame una pieza. Adiós. Ok, ok. Es mi cito, mamá. El tuyo quito no tiene comparación, Charito. Caminando. Ay, ay, ay. La sangrecita, vieja. Está re que checha. A mí me encanta tu chupita, tía Charo. Siempre está bien riquito. Y yo me estoy pasando de vueltas con este seco, espectacular. Y los frejoles, poderosísimos. Ya estoy sintiendo sus efectos en mi ser. Que se siente que la Charo lo echó con todo el amor del mundo. Ay, mi vieja. Sí, bueno, gracias. Estoy feliz de que les gusten mis platos, pero todo esto lo echó con mucho amor para mi Jimmy. Y para Alessia también. Muchas gracias, señora Charo. Ni siquiera en mi casa me hicieron una despedida así. La verdad, ya no nos voy a olvidar este momento. Qué linda. Ay, viejita. Yo espero que cuando me vaya de viaje con el Grupo Siete, también me hagas así una comelona, pedinta y pá, ¿no? Ah, sí. O a nosotros cuando nos devuelven el Carmelo, compadre. Y se la vamos a chambear. Lo Houston. Claro. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hablan? ¿Cómo van a comparar? ¿Cómo van a comparar un viaje a Europa con su viaje con el Grupo Siete? Ustedes con el Carmelo. Ese carro que no avanza ni para atrás ni para adelante. ¿Qué les pasa? Ellos están yendo a Europa. Ya, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Es el mismo nivel. Es el Carmelo. ¿Qué le encontraría? Es el mismo nivel. No, el Carmelo va a salir increíble. Su cabeza pues no resumo de uva. ¿Ah? Familia. Voy a extrañar mucho comer con ustedes en esta mesa. Ay, hijito. Y nosotros vamos a extrañar demasiado tu presencia en esta casa. Sí. Ay, trae dinero, mi vieja. Fija, ¿eh? Charo, te vas a deshidratar de tanto llanto. Sí, Charito. Guarda algo de mocos para la despedida final. Tranquilo. Déjala que llore. Si ella quiere llorar, que llore. Hay que habitar nuestras emociones en un mundo donde la gente no ha visto sus emociones. Disculpen, no quiero interrumpir, pero ya tenemos que irnos. ¿Cómo nos vamos a ir, mi amor? Contrató un taxi. Está fuera esperando. Cancélalo. Nosotros nos llevamos en la combi. Claro, llegamos al toque. Ay, bueno, entonces yo me voy y me cambio de ropa para acompañarnos también. Muchísimas gracias, pero ya estamos con la hora. Entonces nos despedimos aquí. Sí, no queremos hacer mucho alboroto. Recuerden que para mi familia yo estoy en España. Cierto, cierto. No hay que hacer mucho alaraca. Sí, sí, sí. Entonces va. Sobrino, no te olvides de tu mochila. Gracias, tío. ¿Ya? Sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pedirlo, vamos. Vamos a pedir a los viajeros. Vamos, vamos, vamos. A ver. Bueno, familia. Llegó el momento. Llegó el momento. Prima. Nos vemos. Mucha suerte en España. Me había extrañado. Gracias, primitiva. Y a ti. Señorita Alicia. Chuy. Mucha suerte. Gracias. Se abiertegró un medito despidiéndose. Después te lo paso. Ay, mi primo Happy. Ay, mi primo. Abuelo. Inericito. Te voy a echar mucho de menos. Yo estoy, abuelito. Voy a extrañar mucho nuestras conversaciones en la bodeguita. Voy a tener prendido siempre el teléfono. Así podemos conversar cuando quieras. Sí, abuelo. Así será. Que te vaya bien, Alecita. Muchas gracias, don Miguel. Tío Pepe. Tío Tito. Mimi. Que te vaya bien, Mimi. Ya sabes. Venga, la mano está bien. Sí, sí, tío. No te preocupes. Ven, cuídate. Alas y buen viento, Mimi. Gracias. Manita. Ese es mi perrito flaco. Todo extrañado un montón, bueno. Ay, que te quiero. Sí, yo lo sé. Manita. No te preocupes, ya. Tu camita va a seguir así, intacta, como siempre, bebé, para tu regreso. Gracias, mi amor. Aprovecha. Aprovecha que vas a estar por allá. Ya, porque practiques el idioma. Eso haré. Ya. Sí. A ver, mamá. Chao. Cuídalo. Practique, practique el idioma. Y a Teres. Es mi pequeño. Ahí se va. Qué confino de Dios. Ay, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Te vas a portar bien, ya. Vas a disfrutar. Y van a hacer cosas juntos, ya. Escúchame. Escúchame. Mira, si allá en España besas a un español guapo, pudiente, le hablas de Milla y le muestras mi foto. Está bien, tía. Ya. Cuídate. Ya, Teres. Nos vemos. Mamita. Vigilito, mi amor. Te voy a extrañar un montón, mami. Te voy a extrañar tanto, hijo mío. Prométeme que me vas a llamar todos los días. ¿Sí? Te lo prometo, mamá. Ay, mi hija. Te lo juro. Cuídate mucho, por favor. Escúchame, escúchame, escúchame. Si no te acostumbras, si quieres volver, vente inmediatamente a la casita. Casa a la familia esperándote con los brazos abiertos. Pero cuídate mucho. Está bien, mamá. Mi amor. Está bien. Ya, Charito. Charito, va a perder el vuelo, ¿eh? Charito, Charito. Ya, Charito. Suéltalo ya. Charito, que pica lo ir. Charito, que pica lo ir. Cuídate, mi amor. Cuídate, chao, mi hijita. Chao, señora Charito. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho, por favor. No se preocupen. Cuídense mucho. Jimmy, ¿usted va a seguir si independista de mí? ¿Qué fue? Me causa a Jóelix. Buen viaje, Jimmy. Gracias. Gracias a su hijo. Chao, gracias. Adiós, Félix. Adiós, hermanito. Cuídense, por favor. Cuídense, cuídense. Buen viaje. Cuídense, hermano. Sí. Lleva todas tus cositas. No te voy a extrañar, hermano. Abrígate, Jarmito. Abrígate, hijo. Chao, hermanito. Chao, primo. Es un hombre, ya, Pe, ¿no? Chao, mi amor. Chao, mi amor. Ché, ché. Ché, ché, ché. Charito, Charito, ya verás que tu hijo... Ya vas a ver que tu hijo regresa pronto. Sí, más rápido de lo que crees. Está grande, Lidia. No sé. Muy bien. Vamos a estar. España, allá vamos. Gracias.